Un demente entra vestido de estudiante a los autobuses que se dirigen a una escuela para intentar aprovecharse de las verdaderas alumnas, usando este horrible disfraz para que no lo descubran y pueda grabarla sin que se den cuenta, solo para luego excusarse diciendo que no estaba haciendo nada, y como la policía ve que es una chica más del autobús, simplemente creen que es una equivocación y así el asqueroso sale impune de toda esta situación. Esto es algo que viven muchas mujeres día con día en el transporte público, y si no, es una dramatización bastante bien hecha la cual retrata una realidad, así que si no conocías esto ve dejando tu like, y comenta si te gustaría que en el mundo deje de existir este tipo de gente, y así te cuento, el autobús. Todo comienza con Carla, una chica que va tranquilamente viajando en el bus, mientras piensa en todas las cosas que tiene que hacer en cuanto llegue a la escuela, pues no acabó la tarea del día anterior por floja, y ahora tendrá que hacerlo todo de último momento. La chica está un poco preocupada por esto, pues en particular tiene que entregar un proyecto el cual valdrá la mitad de su calificación, por lo que si algo sale mal en cuanto a esto, técnicamente estará reprobada y tendrá que recursar el año. En el autobús también conocemos a Liz, quien está sentada al fondo del camión, y es una compañera de escuela de Carla. Liz se da cuenta de que Carla está un poco preocupada, pero no le toma mucha importancia porque solo conoce a la chica por haberla visto en el patio de la escuela en algunas ocasiones. El autobús llega a su primera estación, y es aquí donde comienza el terror, pues podemos ver que al mismo entra una chica bastante extraña y tímida, la cual pasa por el pasillo hasta llegar al lado de Carla por alguna razón. Podemos ver que mientras pasa al lado de la chica comienza a restregar su parte frontal en Carla, algo que obviamente hace sentir bastante incomoda a la chica, pues nota un bulto haciéndose cada vez más grande conforme la chica lo hace, y obviamente le pide que se aparte al empezar a sentirse más incomoda. La chica misteriosa pide disculpas y luego se sienta al lado de Carla, pero ella sigue sintiéndose extraña al estar tan cerca de la chica, y más aún porque la misma no deja de mirarla ni por un segundo. Es en ese momento cuando la chica misteriosa se cansa, y decide pararse una vez más frente a Carla, todo esto mientras le pide ayuda con lo que hay debajo de su falda. Carla no entiende a qué se refiere con esto, pero le queda claro luego de que la chica se alza su prenda por completo, dejando al descubierto que en realidad no es una chica, sino un hombre vestido como estudiante. Carla obviamente se da cuenta de lo asqueroso y aterrador de la situación, por lo que queda paralizada y sin saber qué hacer, pero antes de que el individuo le obligue a hacer lo peor, el mismo es interrumpido en ese momento por el conductor del autobús, quien se acerca para decirles que el motor del mismo está fallando bastante, por lo que los dejará ahí unos momentos mientras que trata de arreglarlo. El individuo vestido de mujer se pone bastante contento tras escuchar esto, mientras que por otro lado Carla no puede sentirse más incomoda al respecto, y con mucho temor porque ahora que el conductor no estará sabe que será peor para ella. En cuanto el conductor se baja del autobús el individuo aprovecha para enseñarle a la chica de nuevo lo que tiene debajo de la falda, y con un modulador de voz que le hace tener una afeminada tonada le pregunta si podría ayudarla tomando su pepinillo. Carla obviamente se siente asqueada y paralizada, no sabe cómo reaccionar ante esta situación, y rápidamente grita por ayuda al conductor del autobús para que vaya a su rescate. El hombre un poco alterado corre para ayudar a la chica, pero al llegar Carla simplemente le dice que la está incomodando la otra pasajera, y el conductor del bus le menciona que no tiene nada de qué preocuparse, pues esa extraña chica simplemente es tímida, pero que es un pan de Dios que constantemente viaja en su autobús y es una chica ejemplar, pues incluso le ha ayudado a limpiar el autobús en una ocasión que unos alumnos estaban tirando basura. Carla obviamente no sabe qué hacer porque el individuo vestido de mujer tiene un arma en sus manos, y cualquier cosa que diga podría costarle la vida, así que simplemente opta por cambiarse de lugar para que esto no siga ocurriendo, pero en cuanto el señor vuelve a irse a arreglar el motor, el aterrador sujeto una vez más se levanta de su asiento, pero esta vez ya cansado decide tomar su arma y sentarse con la chica para obligarla de una vez por todas a hacerle cositas mañosas. La chica está totalmente aterrada y comienza a llorar, lo que por fin alerta a Liz, quien estuvo dormida durante todo lo que llevamos de video, pero al descubrir a Carla llorando se levanta hasta el asiento de los chicos para preguntarles si todo está bien. El individuo comienza a ponerse nervioso, y responde de forma agresiva que las deje de molestar, por lo que Liz se da cuenta de que algo no anda bien, así que saca a Carla del asiento para llevarla a donde ella está sentada y que así puedan viajar juntas haciéndose compañía. Esto no hace más que enojar aún más al individuo, quien ya cansado de todo se vuelve a levantar con su arma en mano, y se sienta con las ambas chicas mientras que le dice a Liz que ahora por estar de chismosa, y por meterse en las cosas que no le importan, se aprovechará de ambas pero lo hará primero con ella. Liz queda aterrada y ahora entiende el por qué Carla lloraba, pero no se arrepiente en lo absoluto por haberse metido, pues no sabe lo que le habría pasado a Carla en caso de que ella no la hubiera ayudado. El individuo está totalmente dispuesto a hacerles lo peor, cuando en ese momento una viejita se sube al camión vendiendo sus productos por si alguien está dispuesto a pagar por ellos. La señora es bastante amable y está ciega, por lo que solamente puede escuchar lo que los pasajeros dicen, y como el individuo vestido de mujer ya se ha cansado de que lo estén interrumpiendo a cada momento le dice a la doña que se vaya de inmediato del camión porque nadie quiere comprar sus sucios productos. La viejita de forma amable le pide que la deje pasar al fondo del camión, pues está segura de que hay alguien que si quiere sus productos, y tras decir algunas palabras más termina convenciendo al sujeto de que la deje pasar, pues él mismo piensa que mientras más rápido las chicas la manden a la goma con sus productos, más rápido podrá continuar con lo que estaba. Cuando la viejita llega con las chicas les enseña sus productos, y estás al verlos les brillan los ojos, y sin pensarlo compran los mismos enseguida, pues resulta que se trata de gas pimienta y otros accesorios de defensa personal, y tras vendérselos la viejita ahora si se larga del autobús como el individuo quería desde el primer momento en que se subió. Una vez la doña se va los chicos se quedan completamente solos, por lo que ya no es necesario que el mismo siga usando su peluca y su disfraz en general, y le dice a las chicas que está listo para la diversión, pero en ese momento las mismas deciden rociarlo con el gas pimienta y acabarlo en sus ojos. El chico obviamente sufre de la peor forma, y esto lo aprovechan ellas para salir corriendo del autobús, y nada más salir del mismo se encuentran con la supuesta viejita ciega, misma que les dice que ella no es ciega, y que se dio cuenta de que ese individuo era hombre desde que subió vestido de mujer, pues en las noticias ya han reportado varios casos en esa ruta de un individuo que se aprovecha de las estudiantes, pero solo sabían que se vestía como mujer gracias a los relatos de las víctimas de este ser. La policía no tarda en llegar después de esto, así que lo arrestan mientras el conductor del camión mira horrorizado, y el individuo muy enojado es llevado a la comisaría, donde su juicio comenzará muy pronto porque lleva más de 100 casos abiertos que lo acusan de vestirse de mujer para aprovecharse de niñas inocentes. Y así termina la peli. ¡Suscríbete al canal! Gracias.